El señor Gustavo Bolívar construyó su carrera política sobre la idea de que la derecha era la responsable exclusiva de la corrupción en Colombia. Ya que no estaba un gobierno de izquierda para combatir ese mal mayor, frente a la evidencia de que no es cierto y que un gobierno de izquierda es incapaz de acabarla, como prometieron, y por el contrario están, danzando en un loazal de crímenes de cuello blanco, escoge negar la narrativa que lo impuso políticamente. Ya no es problema exclusivo de la derecha, tampoco claro del gobierno actual, sino un problema cultural y generalizado. Culpa de todos, por tanto, culpa de nadie. Respuesta Julio César Iglesias a través de su cuenta x arroba iglesias.87 A Gustavo Bolívar